Hola a todos, soy DonPJC y esto es State of the Cage. A veces necesitan que tomemos medidas extraordinarias para ver la justicia realizada. Nunca tenías un problema con eso. Tengo que vivir con esa decisión por diez años, Honorable. No hay un día que no me preocupo si hice lo correcto. Carl, hiciste lo correcto, entonces y ayer. Sé que es difícil, pero necesito tu apoyo. ¿Puedo contar sobre eso? Sí, sí, puedes contar sobre eso. Perfecto, pues nada, como veis hay problemas en todos los lados. Morales también, lógicamente. Y bueno, pues vamos a establecer aquí la base, si es que puedo. La verdad es que quiero establecer la base en alguna zona por aquí cercana. Y como sabéis, no me van muy bien los frames en este juego, no sé por qué. O sea, el otro día probé el Batman para ver qué tal. Como ya sabéis, el Batman al principio, el de PC, tuvo bastantes problemas. De rendimiento y demás. Quería ver cómo me iba y la verdad es que me va bastante, pero bastante fluido. El problema es que, bueno, cuando pasa un tiempo ya se me empieza a hacer bajones de frames y demás, ¿no? Pero vamos, en fin, vamos a buscar una casita o algo cercana a esto que sea algo interesante y que podamos colocar, pues no sé, nuestra base o algo. Vale, creo que lo mejor sería pillar una posición elevada y vamos a ver si hay algo, alguna escalerilla por aquí o algo. Parece que hay una escalera aquí, pero como que no, como que no puedo agarrarla, ¿no? No, ah, pues sí, saltando. Ostras, qué guapo, tío. Qué grande. Eso, eso ha molado bastante, ¿eh, compañeros? Eso ha molado bastante. No sé por qué tengo una bajada de frames increíble. O sea, tengo unos bajones porque sí, yo creo que tiene que ser algo del procesador o algo. Y aquí vamos a escuchar a Ray. Hola. Muy grande tu abuelo. No, no lo sabía. Pues sí, estoy contigo. La verdad es que un buen equipo es lo esencial para la supervivencia. Uno solo es cierto que se preocupa por sí mismo, no se tiene que preocupar por nadie más. Pero cuando se mate, se meta en líos, no va a poder salvarse en solo. Necesitará ayuda. ¡Oh, Raimundo! Tengo que hacer lo correcta. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Solo ayudando de cualquier manera que pueda. Necesito sustituibles, puedo arreglar un tren. Necesito un auto. Necesito un auto. Necesito un auto. En любом. De lo que, tengo suficiente tiempo. Probablemente tu cobre la mente. No necesitas a Ray hablar de tu voz. Vale, vale, vale. Me cae bien este Ray o Raymundo. ¡Oh, genial! Un regalo de bienvenida Pues eso, lo que tú digas No, hombre, no Genial Joder, con los putos frames de mierda Coño, es que me... Me agobio Tengo ese regalo listo para ti Ven y reúnete conmigo cuando tengas tiempo Bueno, pues ahora mismo estoy con demasiadas cosas en la mochila La verdad Por lo tanto, lo que voy a investigar son las diferentes casas que hay Porque cada cual está bastante chula Pero supongo que en cada una habrá un número de habitantes o algo así Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo ahora? Por cierto, ya ha pasado un día desde que grabé lo anterior Y he estado buscando información, bastante información acerca de cómo conseguir una base Y madre mía, qué complicado No hay vídeos en español Lo hay en portugués, en brasileño y demás Pero en español no hay ningún vídeo O bueno, al menos no bien explicado De lo que viene siendo cómo conseguir lo que viene siendo, pues El mudarse de base Y la verdad, más o menos lo he entendido Me puse al final un vídeo portugués Y lo entendí más o menos Y como veis, vamos a rescatar al hermano de Lily Si no me equivoco Ojo a todo Protege, me cago en 10 Me cago en 10 Apartaos, joder Del tirón, ¿no? Vamos, vamos a ir a ti y a tu amigo No, 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 no es bien Tú solo le vas a volver a la iglesia Tengo que volver a mis hermanos Porque ellos se noten que estoy fuera Eli, hemos hablado sobre esto No estoy orgulloso de haber visto con ti No es sobre orgulloso Tú sabes lo que Job haría si nos llamara juntos Uh, problemas Vale Te has herido, compañero Pues algo podría salir mal Liderazgo nivel 7 No 1 Ojo al dato Que está bastante, bastante bien Ya de paso vamos a registrar esto un poquito Puesto que, bueno, puede haber aquí algo, ¿no? O, 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 no A ver, a ver, a ver Vamos a ir al mapa un momentillo Y aquí en el granero Recursos Vale, vale, vale O sea, hay recursos como por ejemplo aquí Vale, pues vamos a buscarlo rápidamente Ya que estamos bien acompañados Vale, a ver Proceso de la distracción Ojo, ojo, ojete Proceso de distracción Y justamente no tengo nada Petardo Petardo Tengo un petardo O sea que podríamos Tengo 3 O sea, no 1 Tengo 3 Estoy todo loco Vale, pues Cuidado con lo que viene por ahí Vale, progreso de la distracción No lo entiendo Del todo bien Creo que hay que distraerlos ¿Vale? Me parece Claro, claro, claro Será lo suyo, ¿no? Vamos a dejar el cochecito aquí El cochecito le haré Así Y ya está A cagar Ven, ven Ven, ven compañero Ven compañero Que se van Van a flipar Venga, venga Compañero Que es para hoy Ahí está Y ahora Pillad todos Ahí está Sí señor Sí señor Madre mía Ahora nos vamos para atrás Un poquito Y nos lo terminamos de cargar A ver tú No huyas Ahí está Eh, aponada Ya hemos llegado aquí Uuuu Madre mía Señores A ver quién aparca A ver quién aparca Así No, lo digo en serio ¿Quién aparca así? Porque Yo he visto algunos gameplays y demás Pero no he visto a nadie que aparque De esa forma Vale, como veis Más moral Más no sé cuánto Hemos rescatado a Jacob Sí señor ¿Y qué estabas pensando? Por cierto Se habla el tobillo Él es diferente ¿No? O sea Vale, vale Más o menos voy entendiendo Un poco también La historia que tienen Entre todos ¿No? Al lago ¿No? Pues ¿Sabes a quién le va a tocar Buscar al padre? ¿No? Sí señor A mí A mí me va a tocar Me cago en panini Perfecto Como veis Tenemos muchísimas cosas Tenemos sobre alimentación Sobre muchos recursos Sobre recursos ¿No? Eh Pero bueno Mejor que sobre Y no que falte ¿No? Es lo que se suele decir Vale Vamos a ver qué hacemos ahora El lago es este ¿No? Supongo que hay más lagos Por aquí Aquí tenemos una insubordinación Únete al sargento Tan Tan ¿No? Eso es los polvillos Eso Y también tenemos que hacer Más cosas aquí Que ya lo haremos Así que nada Voy a ir al sargento Tan Y ya Ya veremos Vale Diréis ¿Qué haces aquí? Estás en la misión de casa Zombies blindados Pues sí La verdad es que sí La verdad es que sí Vamos a ver Quién hay por aquí Y dónde está esa misión Hola Compañero Sigámoslo Venga ¿Por qué no? Vamos a ver dónde tenemos que hacerlo Además con este cochaco La verdad es que va a ser Cuanto menos sencillo O debería hacerlo Claro Debería hacerlo Vale Vamos a ver Vamos a llamar primero a todos ¿No? A ver si se unen a la fiesta Esto es una fiesta Lol Que me voy con la fiesta Jeje Eh Ojo Vale Pilla Pilla Ahí está Sí señor Ha saltado Lol No ¿Qué cojones? Vale Vamos a salir Vamos a salir O si no Podemos liarla Un montón Venga 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 Ahí está Fijaos Fijaos El coche Es que tengo toda la mala suerte O no tengo toda la mala suerte O sea Buena compañero Vaya patón que le han metido O sea No Y puedo subir Es lo gracioso Podemos subir Lol Lol Si es que nos vamos a tumbar Nos vamos a tumbar No 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 Salte Pablo Salte Salíos Madre mía Que locura Que locura Vale Necesito otro coche Lógicamente Lol Ahí vienen muchos zombies Y esto la verdad Es que no ayuda Pero bueno Es que vamos a ver Que mala suerte tengo yo ¿No? O sea ¿Qué cojones Pasa aquí Loco? O sea Es que no entiendo yo ¿Cómo puedo tener Esta mala suerte? Señores ¿Cómo tío? O sea ¿Cómo? Es que Es que no entiendo Y fijaros Que vienen por ahí Que vienen unos cuantos Pues nada Me voy a tener que largar LOL Buena 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 Compañero Vale 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 Ahí repartiendo Desde el siglo XXI Venga Ahí está Y tú Ahí está también Y ahí está Vámonos Madre mía ¿Cómo salvo yo la vida aquí? Podríamos hablar con él Pero creo que vamos a pasar Vamos a pillar un coche Cuanto antes Y nuestro compañero se larga Creo que se va solo A la base O algo Pero me da igual Lo que haga él Pues ya me da práctica ¡No! Verá 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 Claro que sí Claro que sí Campeón Claro que sí Campeón O sea Vale 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 Ojo Ojo No he tenido la mala suerte Que mira Si es que el subnormal Ahora pide ayuda Es que es tonto Es que es tonto el pobre Yo soy tonto también Algunas veces Pero joder El compañero también El pobre No podía ser más tonto Pero bueno Voy a intentar Remolcar el coche O hacer algo para Arreglar el estropicio Lo que pasa es que No sé cómo con chiles Voy a Voy a subirme por ahí Mira Así Ojo 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 No 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 Es que Es que soy gafe A ver Venga 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 Pues nada Para atrás Mejor para atrás Que para otra cosa A ver Tú fuera de ahí Ese sí que ha entrado bien Vamos a ver Cómo cojones Entro yo por aquí Vale Esta piedrecita Podría ser Un camino al éxito Venga 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 Estoy to loco Estoy to loco Estoy to loco Vale Pues sí Estoy to loco Cuidado Pablo Que se te va a quedar Exactamente como el otro Os imagináis Eso ya sería Vamos La inoportunidad Más grande De la vida Vale No me jorobes Bueno Pues nada Vámonos Pa Cojones Mira 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 Que aquí hay Una especie De entrada Sí señor Y vamos a ver Cómo lo hacemos A ver A ver A ver A ver A ver Ojo 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 Lo hemos arreglado Venga Un poquito más Ahí está Sí señor Madre mía Qué crack Vale Lo de ya salir Como que no soy tan crack Pero bueno Eh Hemos conseguido Volver con el coche Lo cual mola Mogollón Si no nos rompen ahora Las puertas Ahí está Madre mía Pues nada Volvamos a A lo que teníamos que ir Que era aquí Vale Pues nuevo punto de reconocimiento Descubierto Y tal 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 Que será este Quizás Sí Epa 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 Lo iba a atropellar Madre mía Aquí está A la mierda Si alguien quiere evitar Vale 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 Tranquilo Compañero ¿A dónde vas? Tú Vamos ¿Cómo que vamos? A ver ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos oficiales? A ver Diriges Dirigirse Hacia los supervivientes Ah vale Guay Venga pues nada Vamos todos Yo os llevo Si queréis Claro Cuidado que Que está un poco sucio El coche Vale Los supervivientes De aquí De este sitio Bueno pues prácticamente Ya lo he limpiado Así que genial A ver A ver A ver Pablo Tranquilo Aunque parece Que hay más peña ¿No? Vale Pues vamos a A reventarle Eh Deja mi coche en paz ¿Qué estás cre... Uy Hay alguien Vale 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 Vámonos para acá Porque aquí Hay Hay LOL Ahí está Sí señor ¿Cómo salvo la vida? Aunque haya dos millones De zombies Sí señor Sí señor Soy un crack Te molesta Pues tira de esta No hombre Broma Broma No voy a hacer Que me pegue un tiro Que arma más chula ¿Me la dejas? O sea que estáis chetados ¿No? Vale Genial Sois los chetados Y creo que se les pueden llamar Así que genial O sea En plan Puedo pedir Pedir de esfuerzos Lo cual está Muy pero que muy bien Vale Vamos a ver si ahora Ya tienen algo más Pues no Sin tener nada Y madre mía La barbarie que acabo de hacer Madre mía Por cierto ¿Qué puedo hacer aquí? Lord Muerte de estelo alto ¿Esto qué es? Artilleros Lanza un objeto Oh Guay Muy guay esto Lo que pasa es que cuesta un montón Y no me interesa Gastar tantos puntitos La verdad Pues nada Vamos a pillar el coche Y vámonos a otra parte Sí señor Vale Pues ya estamos prácticamente aquí al lado Lo que pasa es que mi coche está hecho ya Un poco caca No sé cómo Lol A ver, a ver, a ver Dejad al compañero No Bueno Cuando digo dejad No digo que me empecéis a dar a mí La verdad Tampoco es eso Tampoco es ese Epa No Me cago en todo Señores Que me dejéis en paz Madre mía Venga Toma Pilla Ahí está De nada Me voy a tomar unas perinillas Porque Puff Puff Señores Cuidado que viene ahí uno Fijaos Toma chaval Toma chaval Creo Vale Ya se me ha roto Bien, bien, bien Ya era hora Señores también Se me ha roto la palanca Así que la eliminamos Y vamos a ver Que tenemos aquí Que no tenemos nada Nada, nada, nada Pues vaya caca Señores Vaya caca A ver tú ¿Qué te pasa a ti? Puedo hablar contigo No queda nada Pues ya está O sea Ya está hecho ¿No? El nota me sigue Se ha quedado pillado Vamos a ver si se ha quedado pillado No No Parece que no se ha quedado pillado Porque podemos seguir Interactuando con él En serio Señor Salvar a la persona Superviviente Pues ya la he salvado Ah, amigo ¡Lol! ¿Qué cojones Era eso? ¿Tronco? Vámonos 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 de aquí Como ven Me ha quitado resistencia Lol Que me mato Y también me ha hecho daño Me ha hecho bastante daño Porque me había tomado Unas perinillas Así que Madre mía Cada vez Nuevos Bichos Bichos Aparecen La verdad Que eso está guay En cuanto menos Gua, chaval Hay que tener un cuidado Con esa peña El juego se complica Está guay Está muy guay Podemos hacer zoom Pero es que esto No va a servir de mucho Ahí está Porque al estar tan lejos Pues ya no Pierde su efectividad Por cierto Aparte Ya veis que Están las balas ¿No? Pero también está Una cosa Que pone 21 Con Bueno Pues con un silenciador Al lado Pues esa es la durabilidad Del silenciador O sea Tiene hasta 30 balas Siempre y cuando sea Un silenciador Hecho Bien hecho O sea Un silenciador bueno Si es uno fabricado De mala calidad Pues creo que son 10 Solamente 10 Tiros Pero bueno Es que por aquí Veo a gente Y No, 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 no Me cago en todo Si es que la lío yo Todo el rato ¿Dónde estás? Campeón Tenía que haberle disparado Mira ahí está Haciéndose el muerto Otra vez Fui ya Asqueroso Vale Ya, ya, ya Ya se mueve Ahora sí ¿No? Ahora sí campeón ¿No? Ahora sí Pues venga Vámonos Nivel de cardio 7 Sí señor Que no es 1 Ojo al dato Vale Pues vamos a llevar Al super viento A nuestra base No sé si aumentará El número de nuestra base O no Lo que sí que tenemos que hacer Es cambiarnos también De vehículo Porque madre mía Aunque claro Ese vehículo está peor En fin Ahí está Y cuidado aquí Cuidado aquí Porque no quiero volcar O sea El coche está chungo Pero no quiero volcar Por cierto Cuando caiga la noche Cuando caiga la noche Los coches se reparan automáticamente ¿Por qué? Porque tengo un taller ya avanzado Y eso pues hace que se reparen Lo cual está Como ya sabréis ¿No? O si imaginaréis Está genial Así que Nada Perfecto Mi héroe Ese soy yo Tu héroe de Bueno 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 Iba a decir negro Pero tampoco soy tan negro Ojo Tampoco soy tan negro Me hubiese encantado ser más negro Pero bueno En fin Es lo que hay ¿No? En fin Estado de la base Misión Superada Aliado en apuros Sí señor No sé cuántos somos ahora La verdad Y bueno Pues la verdad Que no sé Qué más hacer Bueno Pues nada Estoy aquí Con Marcus Campbell Otra vez ¿Para qué? ¿Para qué? Me he despido ya Dos veces No sé si lo habréis visto ¿No? Pero bueno En fin Estamos buscando Un emplazamiento de base Así que venga Sí Vamos a buscarlo Estamos en ello Buscar un nuevo sitio Para la base Venga Creo que conozco un lugar Que podría Tú decides Vale 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 Mola 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 Nuestro coche La verdad Es que está hecho Ya un poco mierder Pero bueno En fin No pasa nada No pasa nada Tendremos que tener Un poquito más de cuidado Así que venga Nos montamos Y vamos a ver Dónde vamos Porque claro A lo mejor Decide este sitio Ya que estamos al lado No lo sé Ojo 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 Porque en el mapa Fijaos lo que sale Genial Pues nada Voy a ir hasta aquí Haré un corte Lógicamente Y madre mía Madre 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 Mía Así que nada Nos vemos en un momentín Vale Pues puedo decir Por fin Que ya hemos llegado Si señor El fuerte de ese árbol Has dicho Oh Que guapo Bueno Bueno pues Todo sea por tu ilusión No 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 O sea Creo que O sea Me mola Me mola Mucho Lol ¿Y este tío? ¿Cómo que no puedes ver? ¿Esther Thor? ¿Le han mordido algo? ¿O qué? Está medio muerto Lol Lol Cuidado ¿Qué te pasa tío? ¿Cómo que disparar? Bueno te lo has cargado tú Yo no he sido Es que no sé Qué le está pasando Se está convirtiendo ¿No? O sea Ya estaba zombie Pero es que Como no lo sabía Tampoco quiero cargarme A un tío Porque sí Mi objetivo Como si yo me pre Aunque Aunque parezca que no En la serie que estoy haciendo De De The Walking Dead Es ayudar A la supervivencia O sea Ese tío No era ningún peligro De momento Así que bueno En fin A ver Posible emplazamiento ¿Puedo ahora? Parece que No No veo nada aquí Posible emplazamiento Vale Pues entonces Lo que tendremos que hacer Es contarle a A Lily Y a los demás Lo que viene siendo El posible emplazamiento ¿No? O que O tenemos Ah no 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 Ojo Abandonar la zona ¿Cómo? No entiendo muy bien Qué es lo que queremos hacer Pero bueno Vámonos para allá Vale Vamos a ver Bueno Este sitio Ojo cuidado Con este sitio Ojo con Este sitio Vale Pues tendremos Que abrirlo Esta zona Parece Ideal Pero ten en cuenta El fuerte del árbol ¿En serio Quieres que tenga En cuenta El fuerte del árbol? O sea Sé que a él le mola Pero Madre mía Esto Es enorme ¿Cuánta gente Cabe aquí? Pero ¿Se puede poner uno aquí O no? Mentira Yo ya veo un garaje Posible Oh oh ojo 12 personas 50 materiales Lógicamente Este es mucho mejor Y podremos construir Más cosas Supongo Posible emplazamiento Y aquí ¿Qué pasa? Esto lo podemos quitar Bueno 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 Estaba y se murió Por lo tanto Tenemos este sitio Que está más cercano Pero Que no me mola Así que No Me voy a quedar aquí O sea Si total Línea recta Tampoco Supone ninguna dificultad El trayecto Pues me mola este sitio Podemos ya por fin Buah Si señor Reubicar Base Por fin Si señor El sueño hecho realidad Pues lógicamente La voy a reubicar aquí Y el árbol me da igual O sea El fuerte del árbol Me da exactamente igual ¿Crees que ya tenemos suficiente material De construcción? Eh Quizás no Me cago en todo En serio Me cago en panini Pues Ese es otro motivo más Vale Pues haré un corte Consigiré algunos Materiales más Y nada Nos vemos ahora Pillando este sitio Mudándonos a esta nueva base Madre mía Lo alto que estoy He visto Todo Todo Toda esta ciudad Iba a llamarle pueblo Aunque podría ser perfectamente un pueblo Pero bueno Vamos a llamarle ciudad Un poquillo ¿No? Para meternos más en este ambiente En fin Como veis Tenemos aquí el posible emplazamiento Pero no tengo los recursos Suficientes Y este Pues me mola más que el árbol La verdad Eh O sea Más que el otro Que era con Bueno sí El fuerte del árbol No sé qué historia Pero es que en este caben 12 personas Y en el otro 8 Lo cual Obviamente El tamaño es mucho más grande ¿No? Como veis aquí Este tamaño es más grande Que este otro O sea Pero es que es 2 3 veces 3 veces más grande Perfectamente Incluso 4 Si ajustamos un poquito En fin Me voy a alargar A obtener más recursos Y nos vemos ahora Entrando en nuestra nueva base Vale Vamos a ver si podemos Reubicar ahora Pero parece que no Me cago en 10 ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Colega? A ver, a ver, a ver Muere gordaco Lol Me acabo de cargar medio Se acaba de cargar medio coche El colega Lol, lol, lol Y lol O sea Se acaba de cargar medio coche El colega Corre Chaval Que miedito Pero, 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 pero Bueno A ver, a ver Vamos a relajarnos Porque este coche Este coche Si es interesante Ahí está A ver No, no es tan interesante Pero bueno Y, pero tío Y este señor Venga, venga, venga El culo Bueno, se ha cargado Es que se ha cargado Las llantas completamente Colega Venga Y ahora Una horda zombie Ole Ole tú Venga, venga, venga Pilla, pilla, pilla Pilla Que me los quiero cargar Al menos Lol No puedo contra todos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Pilla Toma, chaval Gordo de mierda Toma Sí señor Sí señor Me lo he cargado Madre mía Qué cojones Era eso Fuera de aquí Campeón Es que, es que Madre mía, ¿no? Qué locura, tío Qué locura Locura máxima ya O sea Locura máxima ya Chavales Madre mía Ya tenemos recursos Sí señor Fijaos 87 Por si acaso Por si acaso Y ahora Y ahora Voy a tenerme Que volver otra vez Hasta el quinto pino Que era aquí O sea Locura máxima Pero Pero Es que estoy viendo aquí otra cosa Acusaciones Así que bueno Voy a ir primero a esto Ya que me pilla de Bueno, de camino Para no tener que ir Para acá Y luego volver Porque yo aquí Ya no quiero volver más Así que Sí, voy a hacer esto Y nada Y un cortecito Unos cuantos cortecitos Ah Vale, pues nada Ya hemos llegado aquí A esta zona Donde tenemos que ver Qué problema tienen Hablar con Job Wilker Rob Muy bien Tengo unas preguntas Que hacerte Ojo Ojo, ¿eh? Cuidamos de los nuestros ¿No? Uy, uy, uy Pues venga Vamos a dar el pasillo Tío, que estoy aquí Al lado ¿Así mejor? ¿O así mejor? Sí, ¿no? ¿Seguro, no? A Mickey Hola, soy Mickey Vale, pues Vamos a preguntar A Mickey Joder Si fuera, ¿verdad? Vale, pues nada Ya no me has enterado Tampoco es que sea Algo tan interesante Me pregunta Lily Que si he descubierto algo Y le respondo Lo que estáis leyendo De todas formas Nos vamos a mudar Así que tampoco Sí, sí Yo estoy teniendo Muchísimo cuidado Perfecto Pues nada Misión completada Menos 15 de confianza Con esto Superviviente Lo cual Pues es normal Por cierto La ambientación De este juego Es increíble Me mola Cantidubi Porque fijaos La niebla que hay Normalmente no suele haber Tanta niebla Y madre mía O sea Es que no se ve un pimiento En la ma... Bueno Esto es que estoy yo tonto Pero no se ve un pimiento En la mayoría de los casos O sea Estaba bajando Fijaos La niebla Estaba bajando por los senderos Y demás Y es que no sabía Cuando iba a haber una valla Y tal En fin La verdad es que Muy, 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 muy chulo Eh, pues nada Ya estamos por fin aquí Madre mía Lo que vosotros habéis visto A lo mejor 10, 15 minutos Yo he tardado Hora y media Prácticamente O casi hora y media En fin Ya estamos por fin aquí Y ahora toca Lo que toca Y es lo siguiente Reubicar base Sí, señor Este parece el tipo de lugar Que sería un buen hogar ¿Tenemos gente suficiente? Lo más seguro es que no ¿Cómo que no? Lo, 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 lo Hablando de defenderlo ¿Cómo que no, tío? Pero bueno Ahora cuánto Requiere 12 Pero A ver, a ver, a ver, a ver A ver 820 Espero que no me hayan quitado puntos ¿Tenemos gente suficiente Para defenderlo? Lo más seguro es que no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tenemos gente suficiente Para defenderlo? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Pues nada Nos tendremos que cambiar a la otra Pero claro Es que la otra requiere 30 materiales Y es como perder 30 materiales Por la cara No sé si me entendéis Pero vamos a ver ¿Por qué no podemos defenderlo? Pero si somos Vamos a ver Pero, 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 pero Bueno Pero si somos 12 Mira, fijaos Conmigo Aquí hay 8 Y conmigo 9 9 Espérate No me vaya a liar 9 10 11 Y 12 Justo Amigo Perdido y perdido Me cago en todo Ahora tendremos que encontrar A los que están perdidos Para que estemos todos Y nos podamos mudar Me cago en Panini Y en Sumatra Señores Bueno Vamos a ver Vamos a ver Yo no me canso Yo, yo no me canso Yo no me canso He ido Fijaos Es que ya es de día Otra vez Ya es de día Otra vez Me cago en Panini Estamos aquí con Sam Una chiquilla Que conocimos al principio Y Y Bueno, al principio Sí, prácticamente al principio Y Y No No digo nada Y es que Sí Ya he pillado Los dos notas Que están cansados Porque han estado fuera Estaban perdidos Pero ya están dentro Por fin Ahora lo que toca ¿Qué es? Pues Lo que queremos A ver si ahora ya podemos Este parece el tipo de lugar Que sería un buen lugar Es un poco Bastante serio Seguro que quieres darlo Ojo Es hora de cambiar Sí, señor Sí, señor Logro desbloqueado En marcha Por fin Por fin, cojones Por fin, cojones Por fin Madre mía, señores Por fin Aquí tenemos un taller de reparación Aunque no creo que podamos entrar Con ningún coche La verdad Pero bueno O sea Es que por fin, tío Por fin Vale Nos hemos quedado con 104 De lo que viene siendo Ladrillos Como yo le llamo De construcción Lo cual está todavía Bastante enorme Como veis Creo que he hecho bien En quedarme aquí O en esperar Lo suficiente En vez de irme A lo que viene siendo Madre mía El lag nos ataca En vez de irnos A lo que viene siendo Esta casa Que son 30 materiales O esta otra casa Que son 20 materiales Mejor gastar 50 Que no gastar 30 Y luego Otros 50 O sea Perderíamos unos 30 Aparte de tonterías Y demás Por lo tanto Creo que he hecho Bastante Bastante bien Por otra parte Creo que nos quedaremos Aquí muchísimo tiempo Por otra parte Tenemos que Mejorar Muchísimas Cosas Entre ellas Es cierto Que nos dijeron Que iba a ser complicado Pues Si viene Y nos ataca Un zombie Pues que iba a ser complicado El Bueno El protegerla ¿No? Pero aún así Yo confío en ello Yo confío en ello El pastor William Está un poco enfermo Pues que coja medicinas Que tenemos A saco paco Por otra parte Tenemos aquí Cosas que voy a A crear Simplemente os la enseño Así para que veáis Luego La mejora Que voy a hacer Madre mía Y creo que esto va a ser Fundamental En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Me despido con Sam Porque bueno La verdad es que Sam Me mola Es un personaje Que me mola Pero Que como veis He desarrollado muy Pero que muy poco Pero bueno A lo mejor Le vamos cogiendo Un poco más el gusto ¿No? Ya me entendéis Vamos a comer un poquito Una manzana ¿No? Se ha comido En fin Lo dicho Como siempre Espero que os haya gustado Que os hayáis Lo hayáis pasado También bien Y Madre mía El lote de editar Que me voy a tener Que pegar Puesto que He grabado Prácticamente Cerca de 4 horas Y no os engaño Y no os engaño En fin Hasta más ver Adiós Puesto que